¿Qué es el G7? Altos funcionarios de los países del G7 continúan trabajando en una declaración final de la cumbre que termina mañana en Canadá, aceptable por todos los integrantes del grupo, según reconoció este viernes Canadá, las diferencias entre Estados Unidos y el resto. De socios del G7, Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, son tan pronunciadas que la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, reconoció que posiblemente los negociadores no duerman esta noche para intentar sacar adelante el texto. Freeland declaró hoy durante una rueda de prensa en el Hotel Le Manoir Richelieu de la Malvalle, donde se celebra la 44 cumbre del G7, que, el trabajo está siendo muy intenso. El Serpa, canadiense, jefe negociador, solo durmió tres horas anoche. El Serpa, canadiense, jefe negociador, solo durmió tres horas anoche.